¿Qué es la caravana? Se ve olvidado o se ve mermado por la falta de infraestructura. A mí me gustaría ver más servicio, más cercanía. Es la principal demanda, la atención gubernamental, la atención de sus gobernantes, la identidad, el que regreses, el hacerte sentir que he comprometido con ellos. El gobierno está para servir a la ciudadanía, no al revés, no a la ciudadanía del gobierno. Siempre hay que tener eso en mente, primero los ciudadanos, después los ciudadanos y luego el gobierno. Y eso hace que cuando llegas a saludar a alguien sea una comunicación más íntima, más directa, más personalizada. Y que te obliga a eso a volver. Cuando la gente se acerca, cuando te reciben, cuando te dan un saludo, cuando te abren las puertas y que te dicen pasen a mi casa. Son inyecciones de ánimo para esto que se viene. Llevamos 54 municipios, en esta etapa, me faltan 18. Vamos a ir al sur, al Valle del Mayo, a recorrer el Yaqui, luego vamos a estar en San Ignacio, en Bacum, luego vamos a subir a la costa y terminar en Hermosillo y a seguirle todo esto. La responsabilidad que quiero asumir es mayúscula, como es Sonora, mayúscula. Es un tremendo estado y es un tremendo reto. Me preocupa mucho Sonora. Lo veo como inspiración y como preocupación. Me inspira la grandeza Sonora, me preocupa la grandeza Sonora. En su tamaño, en su biografía, en su diversidad de actividades sociales, económicas, productivas. Esa diversidad, esa grandeza es motivadora y el ánimo es reconfortante. Entonces, yo me siento muy satisfecho, me siento muy contento porque Sonora lo distingue a su gente buena. Y esa gente buena, hay que ir a buscarla.